Música Muy buenas a todos chicos, que tal como estáis, porque si os gustais bien Vamos a comentar ahora el episodio número 7 de Nolpet, perdón 8, 8, 8 de Nolpeta Iba a decir 7 porque era el pasado En fin, en el último capítulo vemos que como que Peta siempre se va con un martillo Vuelve, al principio viene normal, después mal, va peor, peor, peor Hasta que Nol decide seguirla y encontramos una sorpresa Que hay virus, dice Nol, perdón dice Peta Que tiene que recargar esos virus o si no sea demasiado tarde Y destruir a la escuela Y vemos que esos virus como que están consumiendo Y también a Peta le estaba costando algunas cosas Le empezaba como a borrar algo o cosas O sea, no sé, me voy a entender que esos virus borraron la existencia humana Porque vemos los virus que estaban así Y de repente con un holograma de la escuela O sea, que esos virus explican de que De que O es un juego Lo que estamos viviendo de anime es un juego O que O que esto es un holograma O que esos virus se reclaman la mayoría de verdad O no sé, tío Muy rayante todo Muy rayante todo, tío Una falta de cuatro capítulos, tío De que nos aclaren el final porque no estoy rayando más La verdad, me estoy rayando lo que no está escrito Venga, capítulo número ocho Aquí está Hermana Bug La misteriosa existencia es que se encontraba en la escuela Bug Peta sacó una nueva arma para lidiar con los insectos que se multiplican Y comen todo en la escuela y pueblo Picochan Mark II Vale, me están viendo aquí como los virus Aquí Está en el como, qué mona, mija Bueno, Peta está aquí Con metido las manos con algo Aquí tiene el arma, van corriendo Está disparando a NUR como si fuera de los zombies Qué mona Y aquí está con el martillo mejorado, Peta Destruyendo a los A los Yo voy a decir los zombies A los virus A ver, veremos qué aclaración más nos dan Porque es que ahora mismo sigo Rayado Por cierto, pensé que esto es en espejo O sea, está en mute espejo la imagen Porque estoy viendo el stop, uno que está al revés La retroacción está bien, pero el stop está al revés Yo caminé igual Bueno, hay varias señales Están al revés Algunas otras, sí Pero es lo que digo Ojalá Me está leyendo un poco La historia Lo que ya no sabemos si Está bien, está mal O sea Está bien este universo Está mal No lo sé He leído teorías de que en verdad Esto es como un videojuego En el que la prota es Peta Y que su hermana sí murió en la vida real Y por eso creo que esta simulación Es más rayada, tío Leído unos comentarios que rayan, tío Y a mí también Yo también tengo mis teorías Por eso, o sea No sé Lo veo en directo Ya todo esto Todo lo que tengo que grabar para hoy Lo hemos visto en directo Metéis en mi Twitch Que siempre No sé si lo dejo abajo O si no Estaros atentos al canal Que ahí es donde tengo el esto O en la misma publicidad del canal O sea En la misma publicidad En la misma estampada del canal Tengo ahí el Twitch que sale ahí O sea Sale YouTube YouTube Mi Insta Mi Facebook Mi Twitter Mi canal Cinderella Mi Twitch Y no sé qué más salía Y creo que Steam también Bueno Así que nada más Yo aquí lo dejo Vamos a ver qué tal Avanta la historia Porque me da Un poquito de Un poquito no Me da muchas Muchas suspensas A ver qué va a pasar Entonces ¿Qué está pasando en este mundo? Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima